Pescado tan delicioso que lo cocino casi todos los días. Empezaré realizando 5 cortes diagonales por ambos lados. Sazonaré con ajo en polvo, la cual integraré con mis manos. Sazonaré con sal, pimienta negra, nuevamente integraré. En un recipiente agregaré pimiento verde, cebolla picada, pimiento rojo, pimiento amarillo, ajo picado, perejil picado, orégano, tomillo, pimienta negra, sal al gusto, moveré para integrar las especias. Preservaré las verduras en un recipiente, luego agregaré el aceite hasta cubrir, mezclaré para integrar el aceite a las verduras. En un recipiente colocaré el pescado, luego le agregaré las verduras picadas, después en papel aluminio, agregaré un poco de las verduras, luego colocaré el pescado y lo envolveré con el papel aluminio. Llevaré a cocinar el pescado a la sartén a baño María, pasado el tiempo le daré la vuelta. Y ya nuestra receta de pescado al vapor está listo, no te olvides de seguirnos como a cocinar. ¡Gracias! ¡Gracias!